Esta noche recibimos a la sirena de las piscinas, una mujer que desde temprana edad ha nadado por el éxito. Su carrera comenzó a los 9 años nadando en una piscina por casualidad con sus primos. Hoy en día ya tiene más de dos décadas en la selección nacional de natación de nuestro país. Nuestra atleta ha participado en eventos nacionales e internacionales de los que podemos destacar en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, abierto mundial de Puerto Rico Priso, donde consiguió medalla de oro y múltiples fronces en los 50 metros libres y los 100 metros mariposa. Hoy la recibimos para dar un bello paseo por su carrera, hablar de su participación en los pasados Juegos Olímpicos y ver cómo inicia sus actividades deportivas luego de un merecido descanso. Un fuerte aplauso para la sirena, Gesserit Pinto. ¡Qué bueno, Gesserit! Gracias por venir. Bienvenida. ¿Cómo estás? Adelante. Este es tu trono. Gracias. Aunque tú estás mejor en la piscina siempre, ¿verdad? En el medio acuoso, pero qué bueno que nos hayas visitado esta noche en el programa, sobre todo tomando en cuenta que has tenido poco tiempo ya en el país. ¿Estás entrenando ya o todavía de descanso? Sí, bueno, ya comencé parte de la preparación para la competencia que tengo en diciembre y bueno, ya hace dos semanas comencé a entrenar. Esa experiencia de Tokio notable, olímpica. Fueron tus primeros Juegos Olímpicos, pero además nosotros lo seguimos muy de cerca a pesar de la distancia y de los horarios y todo eso. No nos dejabas dormir, dos de la mañana en las competencias, 50 metros libres, 100 mariposas. Pero lo importante es que, bueno, creo que para ti fue reconfortante, ¿no? Tu participación. ¿Qué te dejan estos Juegos de Tokio? Sí, bueno, totalmente. Los Juegos Olímpicos es la máxima citada y el sueño de todo atleta. Y de verdad que fue una experiencia súper única, súper mágica, que bueno, la trabajé desde que comencé en esta carrera deportiva. La verdad es que ese era mi sueño. Afortunadamente logré clasificar a los Juegos Olímpicos y bueno, me disfruté demasiado esa experiencia y fue, bueno, espectacular. Que leí por allí que si había una palabra, que este, por supuesto, aplauso de la gente es para ti, porque esa participación olímpica, tú la catalogaste como mágica, ¿no? Que si hubo una palabra que te identificaba con esa experiencia, fue la magia que representó estar con los grandes nadadores del mundo y nadadoras y también atletas, ¿no? Del universo. Sí, bueno, obviamente la experiencia de los Juegos Olímpicos es algo grandioso, como te digo, pues la energía que se siente ahí es mágica. Estar con los atletas, los mejores atletas del mundo, compartir en la Villa Olímpica, ese ambiente de ahí de verdad que es una experiencia que deseo que cualquier atleta la pueda vivir, así que que se prepare muchísimo porque es una experiencia que jamás van a olvidar. Mira, tú creciste en Ciudad Bolívar, ¿no? Aunque después también te mudaste por Tordá, pero siempre en el estado de Bolívar. ¿Cómo fueron esos comienzos en la natación? Y entiendo que por ahí fue de casualidad, ¿no? En una piscina de repente y por ahí te gustó tanto que te quedaste. Sí, bueno, la verdad es que comencé a nadar porque me estaba ahogando a los nueve años en una piscina recreativa y bueno, mi mamá me dijo, tienes que comenzar a nadar y comencé a nadar y creo que el avance tan rápido que tuve hizo pues que descubriéramos que había algo más detrás de la natación en Yesery Pinto, así que bueno, nos quedamos, clasificamos a nuestra primera competencia en menos de un año y bueno, me enamoré de la carrera y hasta el sol de hoy. Es decir, algo así como que manden a Yesery a aprender a nadar, que se va a hogar, que no sabe nadar, pobrecita, qué mala es para nadar, mándenla ahí a Pocamelo que aprenda. Así fue la cosa, ¿verdad? Sí, así fue. Y después, ah, yo era mala, ¿no? Le dijiste a toda la familia. No, aprendí, aprendí muy rápido, la verdad, aprendí muy rápido y eso pues me hizo también querer superarme cada día más y ver que realmente había algo detrás de solamente aprender a nadar y bueno, la experiencia. Porque también entiendo que una nadadora de tu categoría olímpica y mundialista normalmente empieza más temprano, ¿no? No, ya los cuatro años están en las piscinas, tú empezaste un poquito tarde para ser una nadadora de élite ahora. Sí, totalmente, de hecho mi avance para entrar a la selección nacional, que entré a los 12 años, fue bastante rápido, o sea, solamente tres añitos que estuve entrenando, claro, eso sí, bastante constancia y perseverancia para estar ahí, que hoy en día yo digo, Dios mío, cómo a los nueve años tenía tanta convicción y tantas ganas de tener algo o de hacer algo y cómo entrenaba demasiado a esa edad, yo recuerdo y de verdad que es impresionante. Sí, te fajaste para estos logros de ahora y todavía lo que falta, que de eso vamos a hablar también en la siguiente parte, pero te hago otra pregunta porque en 2014, y ustedes han visto unas fotos ahí hermosas de Yesery, que es toda una modelo y es fotogénica, fuiste Miss Turismo del Tamacuro, ¿no? Sí, participé en ese certamen nacional y bueno, quedé entre las finalistas, pero fue una, solo fue una experiencia, me quedé realmente con la natación, sencillamente eso quise como demostrar también que las atletas también pueden ser versátiles, ¿me entiendes? Claro. Pueden hacer muchísimas cosas, no solamente atletas, también yo tengo mi marca de ropa deportiva y traje de baño, entonces, de verdad es eso, también romper esos paradigmas de que las nadadoras se ponen como unos hombres o el ejercicio te pone el cuerpo masculino. Sí, dicen, ¿no? Que el cuello y los hombros y tal, y más así. Sí, sí, entonces, bueno, nada, eso fue una experiencia bien bonita que compartí también pues con mi familia. Pero no seguiste en el mundo del modelaje, ¿no te gustó después combinarlo? Lo que pasa es que ser atleta de alto rendimiento demanda demasiado tiempo y tuve que elegir, porque también la parte del modelaje, bueno, yo creo que cualquier carrera, si te quieres dedicar a ser profesional, necesitas toda la dedicación y todo el tiempo posible, así que no, me quedé con la natación. Me gustó bastante, pero creo que la experiencia me enseñó y la disfruté. Así es. Bueno, no tendrías tantas medallas como modelo, seguramente. Y yo diría, Yesery, que está aquí con nosotros en esta noche, que París es la gran meta ahora, en un corto tiempo, ya en apenas tres años, ¿no? Sí, sí, totalmente. Quedan tres años para París, pero yo creo que lo más importante, o por lo menos en mi carrera, en esta etapa que estoy, que con 31 años pues tengo los mejores tiempos de toda mi carrera deportiva, es vivir un día a la vez, creo que cada paso, cumplir cada paso a la vez. Pues ahorita tengo el mundial de piscina corta en diciembre, y bueno, ya el año que viene, obviamente vienen muchísimas más metas en la parte deportiva, y creo que eso, pues vivir un día a la vez, ir pasando cada etapa en su momento. Y ese macrociclo para llegar en forma también, por supuesto, en el mejor momento a París. Yo me imagino que se paraliza el Estado Bolívar cuando tú nadas, ¿no? Oye, pero a pesar de que toda tu familia estuvo, digamos, involucrada en el deporte, porque tu mamá fue perteneciente a la selección de bolígol del Estado, tu abuelo también era basquetbolista, pero en natación no había nadie, ¿no? Que yo sepa, en la familia. No, no, no había nadie. Es que, como te digo, prácticamente fue como decirlo un accidente, por la cual yo entré a la natación, pero mi avance, pues, dijimos miércoles, hay algo aquí mejor, pues, para dar de Yesery en la natación. Claro, así es. Mira, bueno, por cierto, y hablando de esos comienzos y del apoyo familiar y todo esto, vamos a ver qué dice tu mamá. Tu mamá está ahí, ¿ah? Para que nos diga este mensaje a Yesery. Como madre de Yesery, pues, me siento súper orgullosa, súper afortunada de que ella sea mi hija, y en cuanto a cuando clasificó a Tokio, no me lo podía creer, fue una alegría impresionante, mi corazón no me cabía en el pecho. Creo que, pensando en pandemia, ha sido un trabajo muy duro, fueron días arduos, fueron días de esfuerzo, puesto que todo en este momento estaba cerrado, piscinas, clubes, gimnasios, y para ella, pues, improvisar un poco fue difícil, pero bueno, lo logramos. Yesery es una niña muy insistente, esa determinación es clave, y bueno, qué te puedo decir, como madre súper orgullosa, inmensamente feliz, ella siempre ha hecho que mi corazón sobresalte para, en muchas ocasiones, así que estoy súper agradecida con Dios y por el universo, de tener una hija tan maravillosa como Yesery Pinto. Gracias a la señora Luis Let, también por este mensaje que, bueno, uno le llena así, gratifica, ¿verdad, Yesery? Claro, claro, totalmente, yo creo que esa es una de las cosas que nos motiva y que nos mueve, a todos los atletas, la familia, y bueno, de verdad que agradecida por ese mensaje que me sorprendió. Qué bueno, ¿no? Y además, me encanta que te emociones, porque sé ese apoyo que ha tenido tu mamá, en ese sentido de la natación y de todo en la vida, ¿no? Yo quiero, pues, despedir a Yesery y agradecerle que haya estado aquí en esta noche, además sabemos todo lo que viene por delante, este aplauso para ti, y no sé si tú eres un mensaje, y sobre todo por estas generaciones que hay tantas que comienzan en la natación. Bueno, yo creo que lo que siempre digo es que la constancia y la perseverancia dan sus frutos, que nunca se rinden, que realmente, a lo largo de tanta lucha y de tanto sacrificio, tú siempre vas a tener ese momento de satisfacción y siempre ten mucha fe y, bueno, que se preparen con muchísimas ganas y que sueñen en grande. Señoras y señoras, Yesery, pinta un aplauso, por favor, gracias.